¿Qué pasa, namor? Te amo, te amo, te amo. No, no, pará. Mato, mato. ¿Qué pasa? Mato. Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. ¿Qué están haciendo? ¿Y los que tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. Quiero. ¿Qué está pasando? No. 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 No.